Y es que tenemos la noticia de que J. Colpolensky impugna ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la exclusión en esta dinámica, que no la dejan participar, vamos, en esta dinámica que tiene Morena al interior, este proceso interno, este juego de las corcholatas, dice que no la están dejando involucrarse, y lo impugna ante el tribunal, acusa de que no la dejaron registrarse después de Claudia Sheinbaum, que también que la dirigencia la bateó y no sé qué, y miren, hay muchas formas desde donde analizar esto, voy a darle, yo creo, varias vueltas, no sé cómo nos vaya con el tiempo, pero yo creo que, por una parte, claro que es válido, es válido que exista más representación femenina en este tipo de procesos, es muy importante, pero sí parece sospechoso, por decirlo menos, que se involucre y se destape justo en la recta final, unas horas antes de que se cierre todo esto, ella sale y dice, yo también quiero ser corcholata, por no decir la otra palabra con C y no hacer enojar a Lime, yo también quiero ser corcholata, yo también quiero participar en este proceso interno, y pues es natural, yo creo, que mucha gente responda con cierta desconfianza porque nunca había alzado la mano, nunca se había involucrado en estas dinámicas, nunca había hablado abiertamente de sus intenciones de ser coordinadora de los comités de defensa, nunca había habido nada de esto que nos diera alguna señal de siquiera contemplarla, nadie, ni siquiera en las encuestas, ni en Twitter, ni encuestas que hacen a veces aquí en YouTube, ni encuestas en periódicos, en ningún lado salía ella, no figuraba, no quiere decir que pues debió hacer campaña o romper las reglas, claro que no, solamente estoy diciendo que yo entiendo por qué genera sospechas. Ahora, hay cierto grupo que acusa a Jade Cole de querer restarle votos a Claudia, ¿no? Porque ya no sería la única mujer en esta dinámica, hay gente que la acusa de hacerle el juego a otros hombres, y esto a mí, no saben cómo me enoja, porque al margen de si sí o si no, yo creo que es algo bien común que nos acusen a las mujeres de hacerle el juego a algún hombre dentro de la política, ¿no? Me parece que basta con decir que genera sospecha, con decir que está rarito el timing, pero ya directamente la acusan de hacerle el juego a su amigo y no sé qué, pero bueno, a ver, vamos dándole una vuelta y si quedan más opiniones le damos otra ronda. A ver, Sophie, ¿tú cómo ves esto de Jade Cole? ¿Qué opinas? ¿Tiene razón la gente que desconfía o no o cómo? Pues, bueno, a mí lo primero es que me gustaría no tener comentarios, pero no sé, me parece que por qué lo hace a destiempo, por qué lo hizo a destiempo, por qué no lo manifestó, si era su aspiración, no lo manifestó, por ejemplo, en algún momento Noroña que dijo, oye, a mí no me están considerando, yo quiero participar también, ¿no? Y considerando también que Noroña pues le daba siempre su espacio al movimiento, ¿no? Considerando como el PT también parte del movimiento y creo que a partir de esta queja también de Noroña se construyó un acuerdo de unidad que considerara a los partidos también de la alianza, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que está mal por su parte que no lo haya manifestado a tiempo, pero yo creo que lo que me da más pena es ver de nuevo una judicialización del proceso interno de Morena, que espero que no desemboque en ese, pues, en eso, ¿no? Pero, pues, vamos a ver qué argumenta también la dirigencia. Creo también que vale la pena, pues, también aceptar que, pues, si no se puede ahorita, también se puede en otro momento, ¿no? O sea, no se acaba todo en el 24, van a quedar otras oportunidades y si su aspiración es, pues, continuar con la presidencia, creo que, pues, podría también esperar, ¿no? Y considerando que, pues, bueno, el tema con ella tiene que ver con los tiempos, ¿no? Y que no lo manifestó a tiempo. De haber sido, pues, en la misma lógica que todos los demás aspirantes, pues, habría una dinámica diferente, ¿no? Y yo creo que la dirigencia, pues, nunca habría, este, dudado en considerarla también, ¿no? Y, pues, nada, creo que no quisiéramos, bueno, yo no quisiera ver una judicialización de nuevo del proceso interno de Morena, espero que no, que no quede en eso y que, pues, pueda llevarse en paz, ¿no? Ya suficiente tenemos con la guerra que hay entre las corcholatas, pues, no quisiéramos que hubiera otra más, ¿no? Sí, yo coincido contigo en que justo la crítica debe de ir en este sentido, de los tiempos, de no llevarlo a esas instancias, porque, pues, tampoco es necesario si es algo interno, y no en que si le esté haciendo el juego o no, porque, pues, creo que eso ya sale sobrando, ¿no? Ni siquiera se va a poder, o sea, ni siquiera se va a poder registrar y como para que lo estén acusando de una cosa u otra, pues, no. Y estoy de acuerdo, no todos se acaban el 24, aunque pareciera que sí. Regis, a ver, ¿tú qué opinas de esto? Ay, pues, yo creo que, como dice Sofía, ¿no? Si tenía muchas ganas de participar, me hubiera gustado que lo hiciera a tiempo. Yo, en lo personal, no siento que sea lo mejor como para coordinar el partido, porque yo siento que lo que hizo aquí en Jalisco, pues, fue nada. A mí me hubiera gustado verla trabajar un poquito más, entonces, creo que nos quedó debiendo bastante aquí, y como que pensar que pueda llegar a aspirar para ser coordinadora, no me gustaría tanto. El que lo haga a destiempo también habla un poquito mal de, ya, de que, de todo esto. No me gustan tampoco los comentarios de, ay, es que lo hace para quitarle votos a, o es que lo hace porque alguien más la presionó a. La verdad, yo no sé cuáles sean sus intenciones o de dónde viene, pero también ese tipo de comentarios del mismo partido me parecen desafortunados. Y justo como dice Sofía, ¿no? O sea, en un momento tan complicado donde todo está como que se puede prestar a malas intenciones, a que se separe un poquito el partido, pues, ¿qué necesidad de involucrar al tribunal? En donde hemos visto que el tribunal nos ha hecho la vida complicadísima a todos los mexicanos últimamente, creo que no hay razón, motivo, circunstancia para hacer esto, sobre todo sabiendo que ya, o sea, ya iniciaron sus recorridos, va a ir en una súper desventaja, o sea, simplemente creo que es crear un conflicto más, y no le veo la necesidad, definitivamente no, y como yo les decía, a mí me quedó debiendo mucho en Jalisco, no me gustaría que formara parte de las corcholatas, pero esa es mi opinión muy personal. Muy personal y muy legítima.